A inicios de septiembre de este año, la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, Asofo Brunca, tiene previsto realizar esta actividad en Pueblo Nuevo de Cajón. De acuerdo con Alberto Montero, gerente del Programa Nacional de Frutas del Ministerio de Agricultura y Ganaería, apoyarán esta iniciativa, que busca la promoción del rambután, más conocido como mamón. El funcionario indicó que harán la divulgación a nivel nacional para motivar a la población a que participe. Obviamente le estaríamos dando una cobertura por medio del Ministerio de Agricultura, ante los medios de comunicación, siempre que hay una feria agropecuaria, el Ministerio se suma a través de su oficina de prensa para proyectarlo a todos los medios de comunicación y hacer una gestión de conocimiento público para efectos de que haya una mayor participación. A la par de esto, sumar esfuerzos también para apoyar la logística para la realización de la feria. La intención del programa es fortalecer las agrocadenas de frutas. Nuestro interés es, obviamente, fortalecer la agrocadena de rambután, de mamón chino, que caracteriza a la región brunca por ser aquí donde se desarrolló el cultivo del rambután. Y es aquí donde justamente estamos queriendo unir esfuerzos para apoyar el tema de comercialización del rambután a nivel nacional. Montero también indicó que están apoyando a las agrupaciones de la zona que trabajan con el rambután, como es la misma Asofrobrunca y la Asociación de Productores de Frutas Tropicales de Corredores, en el tema de comercialización. Y que sea a través de las dos organizaciones fuertes que tiene aquí la región, Aprofrut y Asofrobrunca, proyectarlas en un bloque ordenado, organizado, para que puedan tener el mayor provecho y propósito en la gestión de comercialización y, obviamente, los mejores rendimientos para la cosecha de 2015. Finalmente, el funcionario dijo que seguirán apoyando a las organizaciones para que puedan exportar sus productos y generar mayores ingresos.